Estamos aquí para el torneo de Millonarios con FIFA 18. A nuestros rivales les decimos que les vamos a dar una samba fiebra. Esta era muy fuerte la partida, que no la tendrán fácil. Subimos ensayando entre los dos y hacemos buen equipo. Espero hayan traído Tula para que se lleven los goles. Marito Lindo es el teatro sobre la castellana. Ahora está buscando apoyo. El primero que dicen los portadores. Más fácil hacerlo que raro. Es el limpio al contrario. Le está quedando bien. No sé si es merecido, pero los goles. Para recortarlo a uno. Cruzado. Para definir las cruces. Ahí está. Ahí está. Ahora cómo les va al lado de Mario Kempes. Fernando Palomo le saluda a Marito. Ahí está. Ahí está. Lo puede poner adelante. Prepara el cañonazo. Por aquí el mejor equipo. El Real. Para mí el Barcelona. Pero el Real Madrid es el que me tiene ganando. Hemos llegado hasta acá. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va con Mario Alberto Kempes? Soy Fernando Palomo. Bueno, Fernando. Hemos esperado mucho. Excelente. Amén. ¡Bol! 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 Ve de otro. Un saludo. Tranquilo. Tranquilo. Confia al mí. Voy. ¡Bol! 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 ¡Eso es lo que nos gana ese torneo! Pues nada, felicitaciones a los campeones del torneo de FIFA 18 Millonarios. ¡Maya buena entrega! ¡Disfrútenlo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y la verdad, lo entendimos muy bien desde el principio. Hubo un poco de dificultad al final, pero lo pudimos lograr, güey. La verdad, hicimos un buen equipo. La final no estuvo para nada fácil. Un error defensivo, diría yo, que fue lo que nos mató en el partido, ¿no? ¿Nos ganaron? ¡Eso es un error defensivo!